Ya, ya Pero no ver en el pango La nobleza de un amor La tristeza Ya, puta, cantaos, bro Ay, la cantaos Me haría mucha vergüenza Ver que el odio me ganó Que el amor se nos ahogó En el pomo del coraje Siguiente Que es causa de mis males El veneno del rencor Ya, es que mi vida Ahí va Ya me precivi como gofate Gracias Ya me precivi como gofate Ya me precivi como gofate Ya me precivi como gofate